¡Suscríbete! Eso mismo, se va al espacio con su hermano. Es una noticia que vamos a trabajar en algunos segundos, en algunos instantes, pero antes me gustaría presentarme porque siempre hay alumnos nuevos, siempre tenemos visitantes nuevos y necesito presentarme. Soy Lucho Aguilar, tu profesor de español online y este es tu canal Usina de Español. Tenemos contenidos diarios de altísima calidad y el objetivo del canal es llevar tu español para el próximo nivel. Contenido de calidad 100% gratuito. ¿De acuerdo? Y si tú no quieres perder esas oportunidades de tener clases de español, clases con contenido muy bueno, tienes que suscribirte al canal. Tienes que suscribirte al canal porque si no lo haces vas a perder todo ese contenido diario. ¿De acuerdo? Y yo sé que si tú estás viendo este video, tú eres una persona que quiere llevar su español al próximo nivel. Entonces suscríbete para que no te quedes atrasado. ¿De acuerdo? Bueno, sin más demora, vamos a la explicación de esta noticia tan interesante. Necesito explicarte antes de la noticia que yo voy a pasar la noticia dos veces. En primer lugar, voy a pasar la noticia original y después voy a pasar la noticia con algunas partes de la noticia marcadas en destaque para que yo pueda explicarte algunas cosas para mejorar el vocabulario. Es importante que tengas también un cuaderno para que tú hagas las anotaciones respectivas. ¿Está bien? Bueno, sin más demora, vamos a la noticia. Acompáñame. Dice la noticia lo siguiente. Jeff Bezos viajará al espacio este 20 de julio en el cohete Blue Origin. Jeff Bezos, el fundador de la gigante empresa de comercio electrónico Amazon, irá al espacio con su hermano en el primer vuelo tripulado de su compañía espacial Blue Origin. Jeff Bezos y su hermano despegarán el 20 de julio a bordo del cohete New Shepard, llamado así en honor a Alan Shepard, el segundo humano y primer estadounidense en ir al espacio. En un mensaje en Instagram, Bezos dijo que volar al espacio era algo que quiso hacer, entre comillas, toda mi vida. Blue Origin también está subastando un tercer puesto en la cápsula para quien quiera unirse a los hermanos en el vuelo tripulado inaugural. En el vuelo tripulado inaugural. Bueno, ahora te voy a mostrar este mismo texto, pero con algunas partes en destaque. Veamos. Dice así. Jeff Bezos viajará al espacio este 20 de julio en cohete de Blue Origin. Muy bien. La palabra cohete. Cohete significa foguete. Cohete. Mira, qué interesante. En español tenemos algunas palabras que tienen la letra H o H, intermediario. Mira, cohete, foguete. Después dice lo siguiente. Jeff Bezos, el fundador de la gigante empresa. De la. Son dos palabras. En portugués es una contracción. En español no lo es. En portugués sería da. Da gigante. En español de la. Se escribe separado. De la gigante empresa de comercio electrónico Amazon. Irá al espacio. Esta partícula al es una contracción en español. En español tenemos apenas dos contracciones. Al y del. Ese al sería ao en portugués o para o. Irá al espacio. Con su hermano en el primer vuelo. En el. Mira, se escribe separado. En el. No es una contracción. En portugués sí lo es. En español tú dirías no primero vo. En el. Se escribe separado. En el primer vuelo. No se dice primero vuelo. Es primer vuelo. Vuelo es vo. 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 De su compañía espacial Blue Origin. Compañía. Compañía se escribe con Ñ. La letra Ñ. Esta letra Ñ se pronuncia como NH del portugués. Entonces no es compañía. Es compañía. Compañía. Después tenemos en el próximo párrafo lo siguiente. Besos y su hermano despegarán el 20 de julio. Despegarán. Esto es el futuro del verbo despegar que significa decolar. Entonces despegarán será decolarán el 20 de julio. A bordo del cohete New Shepard. Llamado así en honor a Alan Shepard. El segundo humano y primer estadounidense en ir al espacio. Aquí yo no he subrayado la palabra estadounidense. Este adjetivo patrio. Estadounidense es la persona que nació en Estados Unidos. No decimos norteamericano. Simplemente decimos estadounidense. En ir al espacio. Después dice en un mensaje en Instagram. Y yo he marcado aquí la frase un mensaje. ¿Por qué he marcado un mensaje? Porque en español la palabra mensaje es una palabra masculina. Entonces yo no digo una mensaje. Digo un mensaje. ¿Está bien? En Instagram. Besos dijo. Dijo. Esto es el verbo decir en el pasado en tercera persona. El verbo decir en el pasado es yo dije. Que sería eu jisi. Tú dijiste. Fosé jisi. Él dijo. Él y jisi. Entonces besos jisi. Que volar. Que sería voar. Volar al espacio era algo que quiso. Quiso es el verbo querer que está en el pasado en tercera persona también. Es yo quise. Yo quise. Tú quisiste. Vosé quise. Él quiso. Él y quise. ¿Correcto? Que quise hacer entre comillas. Comillas sería aspas. Comillas. Entre comillas. Toda mi vida. Esa es la frase que dijo Jeff Bezos. Toda mi vida. ¿No? Blue Origin también está subastando. Atención aquí a este gerundio. Subastando. Este es el gerundio del verbo subastar. Subastar significa leiloar. Entonces aquí sería leiloando. Está leiloando. Está subastando. Un leilón es una subasta. Entonces está subastando. Está leiloando. Un tercer puesto. Un tercer lugar. Un tercer cupo. Un tercer espacio. ¿De acuerdo? Entonces un tercer puesto significa una tercera vaga. ¿Correcto? En la cápsula. Para quien quiera unirse a los hermanos en el vuelo tripulado inaugural. Entonces aquí Jeff Bezos está llamando a alguna persona que quiera pagar y pagar bien para ser la tercera persona que entre a este cohete y viaje al espacio. ¿Qué te parece? Bueno, ahora vamos a leer la noticia de forma integral para que practiquemos nuestra velocidad de lectura. Jeff Bezos viajará al espacio este 20 de julio en cohete de Blue Origin. Jeff Bezos, el fundador de la gigante empresa de comercio electrónico Amazon, irá al espacio con su hermano en el primer vuelo tripulado de su compañía espacial Blue Origin. Bezos y su hermano despegarán el 20 de julio a bordo del cohete New Shepard. Llamado así en honor a Alan Shepard, el segundo humano y primer estadounidense en ir al espacio. En un mensaje en Instagram Bezos dijo que volar al espacio era algo que quiso hacer, entre comillas, toda mi vida. Blue Origin también está subastando un tercer puesto en la cápsula para quien quiera unirse a los hermanos en el vuelo tripulado inaugural. Muy bien. Bueno, quiero saber qué te ha parecido este video. ¿Este video piensas que te ha ayudado? Estoy seguro que sí. Y la mejor forma, escúchame bien, la mejor forma de aprender español construyendo un buen vocabulario, un buen vocabulario, es a través de buenas lecturas. Y te recomiendo, te recomiendo de forma vehemente, de forma insistente, que tú leas noticias. ¿Por qué? Porque las noticias son cortas, las noticias son rápidas, las noticias tú puedes clasificarlas por tu interés, el tipo de noticia que tú quieres leer. Y el vocabulario es un vocabulario actual. Muy diferente, por ejemplo, que leer un libro que muchas veces tiene un español que no se utiliza más. Entonces, viendo noticias, tú estás siempre con un español actual y bien escrito. ¿De acuerdo? ¿Este video te ha gustado? ¿Sí o no? ¿Te ayudé? ¿Sí o no? Quiero saber tu respuesta en los comentarios. Eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video de Usina de Español. Chao y cuídate.